Porque si pasamos el secador muy rápido, seguramente no vamos a depositar la suficiente cantidad de producto. Si alguno de vosotros quiere venir y hacer una mechita para ver cómo va cambiando el cabello, nosotros encantados. O si alguno de vosotros quiere realizar el tratamiento, también podemos, entre aplicación y aplicación, también lo podemos hacer. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 D.F. Visitor, Palli, Subject. Due to security reasons, please leave your personal belongings inside at all times. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!